Bueno, vamos a hablar con alguien que es parte del municipio justamente porque es concejal. Hablamos de Gustavo Traverso, concejal del Frente para la Victoria. ¿Cómo le va, concejal? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, yo. Bueno, Traverso, usted había impulsado el proyecto del Mercado Central. Tenemos dos versiones totalmente distintas con respecto a la habilitación. Queremos saber si usted nos podía poner un poco más de información con respecto a esto. Si es así que el municipio nunca recibió la habilitación o se está trabando. No, no. Sí tuvo la intención nuestra, del Grupo de Concejal del Frente para la Victoria, de arrimar la posibilidad de abrir el Mercado Central. Hubo una visita de un grupo vinculado al vicepresidente, Alberto Samir. Visitaron al intendente Meoni y visitamos distintos inmuebles. Hubo un inmueble que satisfacía las necesidades. Se entabló una relación con los propietarios del inmueble. Se avanzó en eso. Bueno, nosotros después no participamos más de la gestión. Lo que sí tenemos entendido es que no se inició todavía el pedido formal de habilitación que inició el expediente. Todavía no hay ningún pedido formal. Ah, bueno. Samir dice que está trabado. Y que va a funcionar en los galpones de la semillera Vinca Azul. Bueno, ese es el inmueble que habían visto y los cuales estaban trabajando. Pero en la municipalidad, no sé si en el día de hoy hubo algún inicio de expediente. Hasta el viernes no hubo inicio de expediente por el tema de habilitación, porque no ha habido un pedido formal. No hay nada trabado, no ha habido ningún pedido formal. Es más, la charla que tuvieron con el intendente Meoni no salieron conformes de ambas partes. Esto fue hace alrededor de un mes. Y después no se ha avanzado en el pedido formal. Perdón, y la posición del intendente Meoni, a esta altura, ¿cómo es? ¿Está un poco más flexible? ¿Puede quizás interdisciplinar su... En ningún momento la municipalidad se opuso a la habilitación. Es más, se juntó el intendente Meoni con un grupo de representantes del señor Alberto Samir. Los dos salieron conformes de esa reunión y decidieron... Le pidió al intendente Meoni que inicie el pedido formal de habilitación. Y la verdad que no se ha realizado ese pedido formal. Por lo tanto, estamos en ese punto. Necesitamos ya jurídicamente que se pase, digamos, de alguna forma a la gestión real. Mientras tanto, todavía seguimos esperando. Nuestra tarea que era vincular al grupo con el intendente Meoni, ya la realizamos. Y de ubicar los inmuebles también lo hicimos. Así que bueno, ahora no depende más ni de nosotros, ni del grupo nuestro de Frente para la Victoria. Ya depende específicamente del pedido de habilitación formal y seguir el trámite. Bien, el pedido de habilitación formal entonces lo tiene que hacer la gente de Samir. Por supuesto, sí. Bien, no se entiende entonces por qué Samir está diciendo que hay trabas. Claramente, él, digamos, de alguna manera cree que se inició el pedido de habilitación. ¿Cómo puede ser que él tenga, digamos, la creencia de que sí? Le pregunto desde su conocimiento, ¿no? La verdad que a mí me sorprendieron también las declaraciones de Alberto Samir. No sé si está desinformado o su grupo de trabajo no le ha informado correctamente. Yo tengo entendido que tenían que visitar la ciudad esta semana e iniciar el pedido de habilitación formal. No lo han hecho hasta el día de hoy, creo que todavía no lo han hecho. Hasta el viernes no tenían revisado nada. Bien, no, de cualquier manera Samir no precisó por quiénes estaría trabado o quién podría poner algún palo en la rueda para que esto no se lleve adelante. No lo precisó él tampoco, digamos. Con lo cual habrá que ver y tendrá que expresarse él en relación a este tema. Pero entonces no hay ningún impedimento legal allí desde el municipio. Por parte del Consejo lo aprobaría sin problemas. Y el internet tampoco tendría ningún inconveniente. A ver, es un pedido de habilitación de un establecimiento como cualquier otro, sea público, privado, eso no importa. Y mientras esté en el marco de las ordenanzas de la ley vigente, no hay por qué se oponga nadie o ni siquiera lo tiene que aprobar el Consejo del Liberante. Esta es una cuestión que... No, pero siempre en los distintos mercados centrales que se fueron llevando a cabo en algunas otras ciudades siempre hubo alguna polémica al principio con los comerciantes, algún intendente por allí también que no veía con buenos ojos que viniera porque viene del lado del Gobierno Nacional, digamos, se generan... Esa polémica existe. Esa polémica existe, la sociedad de comercio, los comerciantes se han reunidos, han pedido audiencia con el intendente, han pedido audiencia con los concejales. Esa polémica existe. Lo que no quiere decir es que haya un impedimento para la habilitación. Tanto el intendente Mioni como la gran mayoría de los concejales estamos con la vocación de que este proyecto se lleve adelante. O sea, que hoy depende mucho más de Alberto Samir, de su grupo, de la vicepresidencia del Mercado Central que se inige el trámite de habilitación y todos juntos vamos a acompañar para que esto se realice. Bien, queda claro entonces que es una cuestión administrativa casi burocrática la que se necesita para poder en funcionamiento el mercado. Una vez que se tiene la habilitación, se hablaba de un plazo de dos semanas para poder en funcionamiento el Mercado Central. ¿Esto es factible? Y para nosotros esto escapa. Hay que ir a una inversión que hacer, hay que acondicionar un inmueble, hay que montar cadenas de frío, hay que montar equipamiento. Bueno, esto no depende del sector político, esto depende ya del mercado central, de quienes hagan la inversión de poder llevarlo adelante. Siempre el grupo, cuando nosotros nos juntamos, dijo nosotros en 20 o 30 días montamos el mercado y bueno, queremos creer que así es porque tiene toda la infraestructura, el café en el frío, todo el equipamiento para poder hacerlo adelante. Bien, concejal, quería preguntarle antes de despedirnos, ¿en qué situación está el inmueble? Porque sé que lo han tramitado también ustedes conseguirlo. Y quería saber justamente en qué condiciones están, qué es lo más importante y qué es lo que podría llegar a retrasar un poco la instalación del mercado en caso de obtener la habitación ahora. El inmueble reúne las condiciones, pero hay que hacerle inversiones, hay que hacer baños, hay que hacer, bueno, instalación eléctrica. La verdad que es un inmueble que ha estado en desuso durante algunos años y por lo tanto como todo inmueble que está fuera de uso tiene algo deteriorado, pero reúne las condiciones, es un inmueble importante, en un lugar importante, sobre la ruta, que tiene todo como para llevarlo adelante. Ahora después, vos sabés que acondicionar un inmueble de 1.400, 1.500 metros, hay que disponer de recursos como para hacerlo rápidamente, si no se va a demorar. Le faltan cosas normales, digo, porque la exigencia de la ley establece determinada cantidad de baños, determinada instalación eléctrica, una seguridad eléctrica importante, bueno, todo eso es inversión. Bien, bien, Traverso ha sido muy claro, nosotros le agradecemos mucho esta comunicación con Gómez de Noticias. Bueno, no, gracias a vos por su mano. Bien, ahí estaba el consejero Gustavo Traverso de Frente para la Victoria en el marco de esta posibilidad concreta de que el mercado central entonces ya se pueda instalar en la ciudad de Junín.